...que le admitimos en creencia en referencia. Se las vamos a agradecer. Mi nombre es Saúl Páez, mis compañeros de derecha e izquierda, Pascual, Joel, Humberto, Jorge y Rodolfo Villegas. Muchas gracias, doctor. Ya está todo listo, ¿verdad? Ya está todo listo para este encuentro, ¿verdad? Ya está todo listo. Ustedes ya como Protección Civil del Estado tienen las garantías, ¿verdad? ¿Cuántas gracias, doctor? Sí. Sí, ya se está trabajando en las implementaciones en coordinación con el municipio y con Protección Municipal para ver todas las vías necesarias para establecer y que el evento salga activo. Información de Noticerma en Mazatlán, Ciena López. Gracias. 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 Gracias.